La 320 es una unidad de ordeño de alta eficiencia. La unidad 320 HP está ergonómicamente diseñada. Pesa solo 1.3 kilogramos y es 60% más liviana que otras unidades de ordeño en el mercado. Esta unidad de ordeño reduce significativamente el estrés, lesiones o STC, al igual que lesiones en la espalda baja en los ordeñadores. Y está diseñada para el confort de las vacas. La unidad 320 HP aumenta la eficiencia del ordeño con un tiempo de ordeño más corto. Reduce el deslizamiento de la unidad. Proporciona una mejor alineación de las tetas y un vacío inferior en el extremo de la teta. La 320 HP, el conjunto de ordeño de alto rendimiento completo. 9500 HP está en la transmisión de ordeño, y no se puede ayudar a la espaldaolla. Sonido de la unidadworxo. Sonido de la 255 HP está en la exasentación de los 480 apodados. Sonido de la presión para un acciones de lombardamiento. Sonido de laConforma.